Ascensores Schindler Venezuela incorpora a 12 jóvenes egresados del Programa Nacional de Aprendizaje a su plantilla de trabajadores, luego de haber cumplido con el periodo formativo que exige este programa en el que se destaca la formación dual. Es importante resaltar que no solo hombres han sido los formados, sino también mujeres, capacitadas para ejercer profesionalmente las tareas que exige ser un técnico de ascensores. Es muy importante que está dando la institución en estos momentos, que sin ustedes no fuese podido ser posible. Schindler cuenta con 75 años de trayectoria en el país y es el INCES quien forma a los nuevos técnicos y técnicas, con maestros no solamente del INCES, sino también de aquellos que surgen de la misma entidad de trabajo. ¡Gracias!